Tele país informe especial A continuación les ofrecemos la cronología de este caso que finalmente derivó en la presión del coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira por supuestos vínculos con un presunto narcotraficante. Este caso saltó a la opinión pública gracias a un audio publicado que hablaba del ex comandante nacional Rómulo Delgado y fue publicado por un medio escrito. El 24 de diciembre de 2018 fue posesionado como nuevo comandante de la policía el general Rómulo Delgado. Sin embargo debido a presuntos hechos de corrupción y abusos de autoridades policiales es removido de sus funciones y colocan en su lugar al general Vladimir Yuri Calderón generando susceptibilidad e interrogantes en la población. Yo quiero rechazar de la manera más afortuna y categórica. Tras cumplir 96 días dirigiendo a la fuerza del orden un audio filtrado el 13 de abril de 2019 revela la comunicación que sostuvo el ex comandante general Rómulo Delgado y el director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico. Ahí se mencionaba la participación de efectivos de alto rango en la policía boliviana involucrados en el envío de droga a Estados Unidos. Esto generó molestia en autoridades de gobierno e instruyeron que se identifica a quien filtró la conversación. Eso es muy grave porque obviamente afecta una investigación. Mientras pasaban los días fotografías difundidas en diferentes medios de comunicación daban cuenta que quienes estarían involucrados en hechos de narcotráfico serían Gonzalo Medina Sánchez, director de la fuerza especial de lucha contra el crimen. Así también, Fernando Moreira, jefe de la división de crimen organizado. Ambos realizaron viajes a Panamá por separado sin ninguna autorización del comando general de la policía. Los vínculos serían con un prófugo de la justicia en Brasil, Pedro Montenegro Paz, con orden de captura y extradición en Bolivia por tráfico de droga. ¿Cuál fue el procedimiento de autorización de ese viaje? ¿Cuál era el motivo de ese viaje? ¿Qué sucedió en ese viaje? ¿Cuál era el objeto del viaje? Las denuncias continuaron sumando contra Gonzalo Medina, quien en conferencia indicó que su viaje fue por motivo de salud. Sin embargo, a las 6.30 de la tarde del pasado 15 de abril, a través del comando general se ordena su destitución inmediata. Como director de la fuerza especial de lucha contra el crimen, así también Fernando Moreira, ambos son colocados a disposición del comando de la policía y paralelamente son investigados en la vía administrativa. El coronel Medina ha venido a la cárcel de San Antonio y me ha quitado todas las pruebas. Y ahora yo quiero decirle en su cara. Conformó una organización de jueces, fiscales, abogados y policías. Él mismo le proporcionaba abogados. Con el presunto caso de narcotráfico en investigación, 24 horas después se ha posicionado el nuevo director de la FELCC. Johnny Aguilera asume el mando en presencia del comandante general y otras autoridades, bajo la premisa de cero corrupción y actos irregulares dentro de la FELCC. El pasado 18 de abril se hace conocer la denuncia contra varios policías, entre ellos Gonzalo Medina, debido a que habría realizado abusos en un allanamiento de domicilio en la guardia, donde presumiblemente se secuestró un arsenal de armas. El denunciante, un ex juez, quien alegó que lo secuestrado sería un regalo de su padre. Estos tienen sus bienes puestos a nombre de terceras personas. Todingo. Gonzalo Medina y Fernando Moreira deciden presentarse de manera espontánea. La mañana, el 22 de abril, ambos llegan con abogados a la Fiscalía Antinarcóticos. Sin embargo, se los cita para el día siguiente a las 8.30 de la mañana, donde también se hacen presentes. Al ser interrogados por el fiscal, se obtienen de declarar. Y tras hallar contradicciones e indicios de posibles vínculos con un narcotraficante buscado, son aprendidos. Cerca a las 1 de la tarde, los manillados son sacados de la Fiscalía y trasladados a la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, bajo un fuerte resguardo policial. Sí, es verdad, yo salí de Bolivia, pero no salí a Panamá. Por razones de salud, yo pidiendo el permiso, me ausento de Bolivia y aquí están mis pasajes, el original. Estamos ampliando, o sea, contra otras personas que en el recurso y en su momento lo sabrán. Dentro de las investigaciones aparece esta persona, Robin Justiniano, abogado de profesión e hijo de crianza de Gonzalo Medina. En varias fotografías se lo ve compartiendo con una de las cuatro personas más buscadas en el país, Pedro Montenegro Paz. Así también a Fernando Moreira y su esposa, Guiguita Arteaga. Robin Justiniano, tras conversar con su abogado, se presenta en la Fiscalía Antinarcóticos la mañana del 24 de abril. Previo a ingresar, señala desconocer a las personas que aparecen en las fotografías. Él también es aprendido. No tengo absolutamente ninguna relación, ni laboral, ni de amistad, ni nada. Simplemente ha sido porque estaba él en ese mismo lugar donde yo estaba. Ahora aparece una fotografía, su imagen de él con usted. Hermano, puede aparecer mil fotografías. También tengo fotografías con fiscales, tengo fotografías con jueces. Son personas con las que en mi trabajo yo me relaciono. Pero con ese señor no tengo ninguna amistad ni relación de trabajo. Hasta el momento son tres los aprendidos, Gonzalo Medina, Fernando Moreira y Robin Justiniano. Todos ellos han sido imputados por confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento. Por otra parte, también es buscado Pedro Montenegro Paz. Dentro de las investigaciones hay al menos 10 personas investigadas, entre ellos directores de Interpol en anteriores gestiones, debido a que no ejecutaron una orden de captura dictada por el juzgado de instrucción segundo en lo penal de Sucre. De la misma forma, se investiga por qué el juez mixto de sentencia en Cotoca le dio la tutela a la esposa de Pedro Montenegro en una acción de libertad y ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión librada por el juez segundo de instrucción en lo penal de Sucre. Los imputados podrían pasar de cuatro a seis años de prisión, según la ley de sustancias controladas, 1008. Y desde La Paz, el director nacional de Interpol asegura que se informó a todas las direcciones de la paz.